Entonces los invito muchísimo a que cuiden lo más posible y que disfruten su estancia en la escuela. Son momentos invaluables y que se van a llevar gratos recuerdos cuando salgan de ahí. Sí, me encanta la tecnología. Justamente antes de entrar a esta reunión, estamos en una reunión de tecnología y de sistemas y de redes Wi-Fi para uno de los espacios nuevos. Me gusta apoyar a empresas nuevas. He tenido la oportunidad de invertir un poquito de dinero en alguna de ellas y me han dado muy buena satisfacción. Satisfacción es justamente ver que la gente está comprometida y que la empresa sigue avanzando. Me encanta todo el ecosistema emprendedor. Es por eso que hemos tenido la oportunidad de tener dentro de nuestros espacios a compañías Unicornio. Actualmente tenemos a Kavak, que seguramente ustedes han visto en internet o en redes sociales o hasta en periódicos, que ha levantado muchísimo dinero y que está creciendo por todo el mundo. Kavak está dentro de nuestras oficinas y dentro de nuestros espacios. Así como también como en su momento Bitso, la empresa más grande de bitcoins. Y bueno, empecemos. Porque la de pasada me pasó un poquito de tiempo y no les di oportunidad para preguntas y respuestas. Lo primero que se tienen que preguntar es por qué queremos ser emprendedores. Y es algo que la gente a veces dice, un emprendedor nace o se hace. Y la realidad es que no existe una respuesta clara para eso. Hay muchas personas que de pronto decimos, pues, es que mi papá arrancó un negocio, también quiero arrancar un negocio, etcétera. O lo contrario, decimos, es que mi papá jamás o mi mamá jamás tuvieron un negocio y yo quiero ser el primero de la familia que lo desarrolle y lo tenga. Entonces, lo que siempre se tienen que responder es, ¿por qué queremos ser emprendedores? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es este deseo atrás de emprender? Yo les puedo decir que en mi carrera profesional, para poder emprenderme, funcionó muchísimo el haber pasado por una empresa grande, el haber sido empleado, o como dicen muchos, decir, ser godín, etcétera. Porque te da fundamentos, te empieza a dar forma, disciplina, tener un horario de entrada, de salida, quedarte cuando es necesario más tiempo, poder tener esta capacidad de gestión para poder dirigir equipos, tener esa calidad de comunicación para poder hablar con tu jefe y poder expresar cuáles son tus ideas, buscar promover una nueva posición en el trabajo, etcétera. Entonces, mi recomendación es que antes de poder arrancar una empresa y que no tengan conocimientos de cómo liderar un equipo, o cómo tener un pianel, o gestionar un presupuesto, etcétera, una muy buena escuela también para poder formar a un gran profesionista, además de la universidad, en su momento va a ser pertenecer a una gran empresa, una gran empresa donde ustedes también puedan ver de qué manera se permea la cultura de trabajo de la compañía de ustedes para que eventualmente cuando ustedes deseen emprender sea mucho más sencillo y puedan llevar a cabo las buenas prácticas. Y es donde viene mi segunda pregunta, ¿qué es un emprendedor? Y muchos cuando les digo emprendedor, luego piensan en esto, y quiero decirles que no. O sea, emprender va mucho más allá de tener ideas locas o disruptivas, o tratar de resolver problemas que nosotros queremos, que la gente tiene cuando no es así. Realmente emprender es apostar, como les digo aquí, y no apostar en las carreras o en las cartas, etcétera, sino es apostar en su proyecto de vida. Siempre me decimos que emprender es comprometerte con algo más grande que tú, porque eventualmente cuando su emprendimiento empieza a tener empleados, socios, colaboradores, etcétera, y hay personas que están dedicando su vida a tu emprendimiento. Entonces, es muy necesario que podamos entender que una empresa o que un emprendimiento es más grande que nosotros cuando estamos dispuestos a dejar a un lado temas personales, dejar a un lado problemáticas que a veces nos pueden llevar a tener cierto carácter o cierta postura hacia los negocios. Es muy importante que cuando emprendemos nos comprometamos. Y como a ustedes les tocará conocer, los emprendedores tienen que tener cierta capacidad y resiliencia para poder enfrentar problemas, poder enfrentar crisis. El camino del emprendedor siempre va a ser hacia arriba, escalar, tocar puertas, abrirse caminos, y pues muchas veces se van a tener que caer. Y cuando se caigan, deben de tener la capacidad de poder volverse a levantar, aprender de qué fue lo que falló, emprender, les puedo decir que son muy poquitos los emprendedores que no se encuentran dificultades en el camino, y si no encuentran dificultades que a lo mejor algo no se está haciendo bien, todos los emprendedores que conozco enfrentan problemáticas, ya sean problemáticas de equipo, con socios, de dinero, de tiempo, la escuela, la pareja, la familia, los papás, tengo amigos que llevaban años con su emprendimiento, y su papá le decía, bueno, ya dime en serio, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Entonces, papá, estoy trabajando, tenemos desempleado, estamos creciendo, etcétera. Entonces, se vuelve complicado, pero lo que los va a lograr definir y sacar adelante es esa capacidad de poder enfrentar el fracaso, o en su defecto, encontrar en los fracasos estas oportunidades que otras muchas personas se quedan ahí. Es igual que en la escuela, seguramente tienen compañeros que venían conociendo desde la primaria, y que al pasar de la secundaria a la prepa, pues ya muchos ya no siguieron estudiando, y cuando estás de la prepa en la universidad, pues también otros muchos ya no siguieron, y hasta en la misma universidad, algunos por alguna problemática, dificultad con la escuela, etcétera, se van quedando. Sucede lo mismo con el emprendimiento, van a ir encontrando que el camino del emprendedor es un camino solitario, y que muchas veces en el camino la gente se va bajando. Y es por eso que quiero decirles cuáles son un poquito las realidades y las expectativas en el emprendimiento, y lo primero que quiero tocar es la idea, y lo que trato de transmitirles siempre de manera muy respetuosa a todos, es que dicen, es que mi idea nadie la tiene, es que tengo una idea súper increíble, etcétera, es, oye, a ver, vamos a partir casi del hecho, no les digo que sea 100% verdadero, pero prácticamente ya todo ya existe, o a veces lo digo, o hay hasta un chinito que ya lo hace y lo hace más barato y lo hace mejor y lo hace más rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo puedo aportar a un emprendimiento? Pues es esa capacidad de ejecución, hacerlo mejor que el otro. Es como de pronto dices, oye, pues yo voy a poner un restaurante de quesadillas. Oye, ¿no te has dado cuenta que hay quesadillas casi en cada esquina? Dices, sí, pero mis quesadillas vamos a brindar un mejor servicio. Vamos a darle a nuestros clientes lo que la competencia no le está dando, que es calidad, limpieza, velocidad, un queso mucho más rico, etcétera. Entonces, la capacidad de ejecución, esa es realmente la diferencia para que una idea tenga éxito. Porque ideas se le pueden ocurrir a muchísimas personas, pero realmente son muy pocas las personas que tienen la capacidad de poderlo ejecutar y llevar esa idea a la realidad. O sea, ¿cuántos de ustedes, no de pronto se les ocurrió decir, yo ya había pensado en una aplicación para que puedas llamar al taxi desde tu celular? Yo ya había pensado en una aplicación para poderte mensajear. Yo ya había pensado en una plataforma para vender zapatos. Yo ya había pensado, claro, o sea, todos tenemos siempre muchas ideas, pero la ejecución es realmente lo que diferencia a una simple idea. Entonces, aquí trata de ponerles un poquito cuando alguien está decidido a ejecutarlo, ¿no? Otra realidad versus expectativa. Y es muy importante que ustedes también lo tengan muy claro, que son los socios. A veces haces sociedad con tu mejor amigo de la escuela, haces sociedad con un familiar, haces sociedad con quien te llevas mejor, con quien te entiendes, casi, casi con quien termina tus frases, ¿no? Yo estoy diciendo azul y mi amigo está diciendo cielo. Entonces, estamos ultraconectados. Eso no refleja que pueda ser su mejor socio. Eso tampoco refleja que sea la mejor persona para el negocio. Ni tampoco es clara que es la mejor oportunidad tanto para él como para ti. Entonces, les puedo decir que tener socios no es como tener novios. O sea, tener socios es finalmente como si te quisieras casar con alguien. Porque vas a quedarte con esa persona, no decir amarrada, pero sí comprometida contractualmente durante muchísimo tiempo y las decisiones que se tomen en la compañía van a tener que ser con cierto consenso con la otra persona. Entonces, lo que yo les invito es que realmente el socio sea esa persona que esté dispuesta a morirse en la raya contigo. Esa persona que está dispuesta a sacrificar lo mismo que tú vas a sacrificar, a buscar la misma recompensa que tú, que estén en la misma casa y en la tabla de valores que cada uno tiene. Y lo más importante es que sean diferentes de ustedes. No pueden pensar que un socio sea y haga exactamente lo mismo que ustedes. O sea, su socio es el que tiene que pensar en lo que ustedes no están pensando. Es la persona que tiene los contactos que ustedes no tienen. Es la persona que, yo siempre lo digo, tienen que buscar en una sociedad, yo le llamo las tres H's. Y es como un banco de tres patas. La primera H es el hacker. Y cuando digo hacker, no es el cuate que se mete a las computadoras a robarse información, sino hacker es la persona que, si esto fuera una empresa de tecnología, es quien sabe hacer desarrollo, quien sabe tirar código, quien le entra duro a los sistemas. Y si fuera una cocina, es el cuate que conoce la receta, es el chef, es quien hace el pastel, quien hace el platillo. La segunda H se llama el hustler y es la persona que sabe venderlo. Seguramente ustedes conocen muchas personas que tienen como cierta labia, cierta calidad en el lenguaje, que cuando platican con ustedes los convencen. Dices, mira mamá, lo que compré es una bolsa de hielos muy especial, que viene desde el Himalaya. ¿Qué compraste? Te mandé una bolsa de hielos de 15 pesos y regresaste con una bolsa de hielos de 90 pesos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te vendieron? Ese es el hustler, es la persona que tiene esa comunicación para invitarte. Es el clásico, acuérdate cuando llegas a un restaurante y te ve que vienes con tu novia y te dice, oye, perfecto, bienvenido, los voy a colocar en la mesa más exclusiva que tengo junto a la ventana para que vean la luna. Y permítame traerles una copa de vino y por favor pruébenlo. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer para vender lo más posible al cliente? En el caso de una startup de tecnología, sucede lo mismo. Es la persona que sabe hacer correctamente el pitch de venta, sabe transmitir al cliente las ideas y sabe recibir del potencial cliente que es lo que desea. Y la tercera H, nosotros le llamamos el hipster. Es la persona que propiamente no vende y que no desarrolla, pero tiene ese talento para poder dibujar, para poder escribir, para poder relatar, para poder presentar las ideas de manera correcta. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto pueden pedir algo de comer y a veces la presentación de la comida es realmente lo que termina vendiendo mucho el producto, una buena fotografía. Cuando es una hamburguesa casi que se le escurre ahí el sabor, es algo que justamente pensó el hipster. Cuando tú llegas a un restaurante y dices, oye, ¿por qué aquí no tienen como las mesitas particulares que siempre hay? ¿Por qué aquí hay una barra súper larga? Es porque alguien pensó que la interacción de ese restaurante va a ser para que toda la gente se siente a platicar y a comunicar. Y sucede lo mismo en una startup de tecnología. Es la persona que de pronto dice, oye, ¿por qué no le quitamos el botón al iPhone que está arriba? Porque mira, la gente le queda lejos. Es mucho más fácil que el botón está aquí al lado. Es la persona que está pensando en la usabilidad. Entonces, aquí a lo que me refiero es, si se van a asociar con personas, asóciense con personas que tengan talentos diferentes a los de ustedes. y que piensen diferente para que la empresa sea rica en diversidad. Equipo, ¿cómo contratar? Y a veces, recordar esta película que se llama Italian Job, que llegan y se presentan y dicen, ¿y tú qué haces? No, pues a mí me llaman sordo, porque yo me encargo de hacer esto, esto y el otro. Ah, ok, ¿y tú cómo te llamas? No, me llaman el guapo, no sé qué, porque siempre conquisto a las chavas y logro abrir puertas y no sé qué y generar que me entreguen información, no sé qué. ¿Y tú qué haces? No, yo soy experto en sistemas. Ese caso es así como súper excepcional. Realmente, cuando yo les digo contratar un equipo, son personas que sean disciplinadas, personas que estén alineados sus valores con los de ustedes, personas que se pongan la camiseta con el equipo. Aquí les pongo un consejo bastante atinado, es siempre tómense su tiempo para contratar y no se tomen el tiempo para despedir. No le tengan miedo a decir, no, es que él concentra mucha información, entonces no quisiera darle las gracias porque nos va a dejar. No, entre más tiempo te tardes, va a ser más difícil que te puedas enderezar el barco. Realmente, yo les puedo decir que el éxito de Cabo, ha sido gracias al equipo que hemos contratado. Sí, como cualquier empresa hemos cometido errores en contratar a las personas incorrectas, pero también le hemos puesto muchas ganas para conservar a las personas que realmente tienen puesta la camiseta y que quieren estar en el equipo. Les pongo un ejemplo. Cuando estábamos haciendo uno de los edificios donde tenemos un espacio, uno de los socios dijo, oye Isaac, aquí arriba deberíamos de tener un área para eventos, y aquí va a haber una grada, y aquí va a haber un proyector, y aquí se van a dar charlas, justamente como la de ahorita, pero en vivo. Y yo dije, ah, me hace muy buena idea, vamos a hacerlo. Y un día platicando con el equipo, diciendo eso, oiga, vamos a hacer esto, vamos a poner aquí un agora, como un área de pláticas, charlas y eventos. El equipo me dijo, Isaac, fíjate que nos están llegando muchas solicitudes a través de internet, buscando salas de capacitación. Y resulta que cuando tú tienes eventos, comúnmente la gente te pide que, pues, aportes el lugar, que te van a mencionar en redes sociales, que te van a ayudar, que seas patrocinador, y etcétera. Entonces, tienes un espacio que no está generando todo el tiempo ingresos, sino únicamente está generando gastos. Porque tienes que pagar la gente de limpieza, tienes que pagar la seguridad, el equipo se queda hasta tarde, se desgasta, ya no llega el día siguiente. En cambio, si tenemos una sala de capacitación, funciona en el mismo horario en el que está el equipo. Te pagan por adelantado, te contratan servicios adicionales, te contratan servicios extra. Y entonces, hay una oportunidad de generar mayor valor, y por lo tanto, generar más ingresos. Entonces, en ese momento me di cuenta que, al escuchar al equipo, a las personas que están en el día a día, en la operación, tienen muchísimo más valor que tal vez alguien que está desde afuera o desde arriba, viendo desde el balcón, las cosas como suceden. Entonces, aquí les pongo el ejemplo de Fórmula 1, ¿no? Cuando el piloto dice, es que algo trae el coche, algo se mueve, trae un ruido, etcétera. ¿Ustedes creen que el que lo arregla es el que está en el balcón de los pits? No, quien lo arregla es realmente la persona que pone la llanta, que cambia la pieza, porque él sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Entonces, los invito nuevamente a que no se dejen llevar, no contraten por contratar por alguien que les quiera vender espejitos, sino tómense su tiempo de conocer a la persona, y cuiden muchísimo el talento que hay dentro de la empresa. Otra realidad contra expectativa, ¿no? Y es un tema bien complicado. Dinero, inversionistas, y cuando digo inversionista, pues luego hay gente que piensa esto, ¿no? Dices, no, voy a ir a Shark Tank a presentar mi idea y les puedo decir que ese es el peor de los casos. O sea, alguien que les invierta meramente porque hicieron una buena presentación o porque probó su producto, etcétera, por ahí no va el tema de los inversionistas. O sea, yo que he tenido más de 25 inversionistas, les puedo decir que realmente la inversión más importante no es solamente la que te aportan en capital, sino la que viene con acompañamiento, la que viene con consejos, con años de experiencia. Aquí les puse el ejemplo otra vez de Niki Lauda, que ya trae, como pueden ver, varias quemaduras de carreras. O sea, ¿qué consejos no le puede transmitir, aunque sea el mejor piloto del mundo, a este piloto de Fórmula 1, ¿no? A Hamilton. Tiene muchísimos años de experiencia, tiene mucho más vueltas, tiene mucho más tiempo, tiene más tiempo de vida. Entonces, la diferencia entre la realidad y la expectativa es que el inversionista no es este que únicamente tiene dinero y que se quiere sumar a tu proyecto, sino realmente traten de valorar el inversionista al que ustedes en etapa temprana les pueda abrir la mayor cantidad de puertas posibles, que les pueda transmitir la mayor cantidad de conocimiento. Yo he tenido muchísimos socios a los que o solamente me aportaron dinero y jamás los volvió a ver, más que en las asambleas anuales, como también socios que están contigo en el acompañamiento en el día a día, el que te marca y te pregunta ¿cómo estás? No, pues bien, es que ando en chinga, pero tú cómo estás, cómo te sientes. Bien, un poco estresado, cansado, desvelado, pasó esto, el otro, entonces, es alguien que primero se preocupa por ti como persona y que en segundo, y que en segundo plano dice, ahora sí, platícame, ¿cómo está el negocio? ¿Cómo va? No, pues fíjate que nos pasó esto, nos encontramos esta dificultad, ahora estamos queriendo abrir esto, me dicen, ay, fíjate que yo conozco a alguien que te puede ayudar con esto, le voy a marcar para decirle que vas de mi parte, que somos socios, que te ayude y también del otro lado tiene que existir de tu parte esa apertura para escucharlos, justamente me gustó mucho estas imágenes porque Hamilton está volteando a ver a Nicky Laura, o sea, lo está viendo, está perdiendo de él, y aquí en el caso de Spider-Man está escuchando a Tony Stark, o sea, les quiero decir que tiene que ser bilateral, un inversionista también tiene deseos de que ustedes lo busquen para conocer su opinión, que lo busquen para pedirle ayuda, que se dejen asesorar, y lo que más le puede gustar a un inversionista, a mí algo que me ha sucedido es que a veces vas a levantar capital con un inversionista y te dice que no, y te dice no, Isaac, no me interesa, gracias, oye, nada más por pura curiosidad te agradezco que me digas también rápidamente que no para no seguir perdiendo mi tiempo, pero dime qué es lo que no te te agrada, qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te convence de mi proyecto, de mi empresa, de mi emprendimiento, fíjate que no todos con los de Isaac, noto esto y te explica y noto este otro, aquí hay un foco rojo, entonces eso no me termina de agradar y yo no invierto en lugares donde observo este tipo de cosas, ah, ok, perfecto, y te lo llevas y lo resuelves, al paso del tiempo le escribes, oye, fulanito, fíjate que eso que me comentaste me ayudó muchísimo, ya me puse manos a la obra y ya lo arreglé y lo otro que me dijiste ya corregí el rumbo y ahora estamos haciendo esto, solamente quiero decirte que muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tus comentarios para poder sacar adelante esto, te agradezco, bye. automáticamente el contexto cambia, ahora es el que dice, ah, este cabrón se deja ayudar, este cuate arregló el problema, esta persona que yo creí que no iba a poder hacerlo ya corregir el rumbo, oye, pero sigamos platicando y saca, veme manteniendo al tanto de qué onda y oye, y si hay tu oportunidad de participar, pues cuenta conmigo con un ticket, ¿no? Entonces, esa es realmente la persona que ustedes deben de buscar como inversionista y no esta, una persona que van a ver un día en su vida, se va a mofar de ustedes y que más adelante ni siquiera van a interactuar con él, van a interactuar con más personas que trabajan para él, busquen realmente esa persona que conoce del negocio de ustedes y que los puede ayudar y ayudarlos a escalar y aportar. Realidad contra expectativa, el pitch y también por lo que nos hemos dejado llevar en la tele, a veces pensamos que el pitch es esto, ¿no? El clásico elevator pitch. Dicen, ¿qué es el elevator pitch? Es picharle una idea a alguien que básicamente en el tiempo en el que va pasando un elevador del piso 3 al piso 4, te compre la idea. Eso para mí es así como, nuevamente, es lo más absurdo. O sea, el pitch no es algo que tú tengas que convencer a alguien de manera inmediata, tiene que existir como en todas las relaciones. O sea, cierto proceso de romance, de conocerse, saber si tú lo quieres de socio, si él te quiere también como socio, etcétera. Entonces, aquí les puse el ejemplo tal vez como de hacer una canción. El pitch, la primera vez que lo hagan no les va a salir, se va a escuchar raro, medio entorpecido, ustedes se van a poner nerviosos, y es algo que con el tiempo lo van a ir afinando. Y conforme vayan practicando y lo vayan relatando y diciendo y rebotando y cada vez lo vayan avanzando más y cuando finalmente la empresa ya funciona, pues el pitch lo vas arreglando. Entonces, el pitch ya no es una idea, ya simplemente es una descripción de lo que estás haciendo y hacia dónde quieres ir. Entonces, eventualmente cuando ustedes emprendan y su pitch alcance cierto nivel ya de convencimiento, pues, lo van a poder ver como esto, ¿no? O sea, va a haber muchísimas personas que se van a convencer de lo que ustedes les están platicando y se van a sumar de manera inmediata y no solamente inversionistas sino también clientes. Cuando un cliente tú le explicas, oye, ¿qué haces? No, pues yo me dedico a hacer esto, 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 esto y el otro, bla, 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 30 segundos, que es lo que toma básicamente ir de un piso a otro. Oye, me interesa, mándame información, me gustaría tener mi, me gustaría ser tu cliente, me gustaría que me vendieras, que me rentaras, etcétera, o me gustaría invertirte. Entonces, piensen que el pitch es como una canción que tienen que ir perfeccionando con el tiempo. Yo, debería de ver la cantidad de pitches que he dado y siento que todavía sigo en esta etapa de seguirlo afinando. ¿De acuerdo? Realidad contra expectativa, las crisis. Cuando tenemos todos problemas, así es como, como nos vemos, ¿no? O sea, que no puedes tocar algo porque, porque truena, porque se lastima, porque explota. Ahorita, ustedes, desde sus casas, les ha tocado ver cómo muchísimas empresas han tenido que cerrar, locales y comercios han, han también cerrado sus puertas, algunos negocios han desaparecido, al tío, la tía que, que se quedó sin trabajo, el, el primo que no encuentra tampoco oportunidades. O sea, estamos enfrentando un, un momento muy complicado. Seguramente ustedes, porque son generaciones muy jóvenes, esa es la primera crisis que les toca vivir, pero generaciones que estamos un poco más avanzadas, pues ha tocado también ver otras, otras crisis, ¿no? Como la devaluación del peso frente al dólar, el cambio de algún gobierno y, 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 y que, y que se las, y que se lastimara la economía, etcétera, ¿no? Yo les puedo decir que un emprendedor es esto, un emprendedor es el que ve oportunidades en los problemas. Ahorita también ha sido el, un momento ultra clave para que muchos emprendimientos han crecido. Empresas que justamente le decían, no, pues es que yo soy feliz en mi restaurante y la gente no puede venir y estoy despidiendo a los meseros y al chef y al capitán y a la, no, 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 o sea, ha habido muchísimos que dijeron, ¿sabes qué? Es hoy o nunca lanzamos nuestro, nuestro, nuestra empresa de delivery, lanzamos nuestro e-commerce, ahora nos dedicamos a vender nuevos productos, un emprendedor es esa persona que, que ha encontrado la manera de abrirse el camino a pesar de los problemas. Entonces, regresando al, 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 al primer slide, un emprendedor es justamente ese, es el que ve el problema y trata de encontrar una solución, trata de montarse en el, en el caballo del problema, trata de agarrar una tabla de surf y agarrar la ola del problema, de la crisis y, y salir adelante de él. Entonces, nuevamente esa es un, un poco la expectativa versus realidad, ¿no? Va a haber muchas crisis cuando tienes una empresa, cuando emprendes, pero realmente son muy poquitos los que logran aprovechar una crisis para potencializar su, su, su producto, su servicio. Me ha tocado ver muchísimas empresas, ahorita están creciendo como agua, no como agua, perdón, como espuma, el, las empresas de micro préstamos. Hay gente que de pronto dicen, chinga, ya no alcanzo para terminar la semana, necesito 500 pesos y, y hay muchas empresas que están dispuestas a prestártelos sin pedirte nada a cambio, simplemente casi, casi desde Facebook haces tu solicitud, te las transfieren y listo. He visto crecer muchísimas empresas también de, de, de logística. Anteriormente tenían únicamente 15 motos, ahorita tienen 100 motos, ¿no? Porque toda la gente está pidiendo a domicilio todas las cosas, ¿no? y, y algo que tiene la, la innovación y la tecnología es que una vez que te acostumbras a un producto o a un servicio que te resolvió alguna problemática, difícilmente lo vas a dejar. Entonces, todas las empresas que se están beneficiando de esta crisis van a salir no solamente antes de ellas, sino van a seguir creciendo y escalando a pesar de que no haya pandemia. Veo que están poniendo comentarios en el chat. Ahorita leemos las, las, las preguntas. Dice, ¿cree que pronto pasará esta crisis o seguiremos en esta situación? Yo creo que te da falta un ratito para poder salir completamente de, de la crisis en la que estamos. Entonces, tienen que tener ojos y oídos abiertos para tratar de detectar qué oportunidades se pueden generar a partir de esta, de esta, de esta pandemia y de las crisis que puedan venir y de los aprendizajes que tenemos de esta crisis para estar listos para, para, para el futuro. Realidad contra expectativa, el, el, el timing, el tiempo, el time to market. Aquí les puse dos líneas. Estas son empresas exitosas y esas han sido empresas pues que no fueron tan exitosas, ya, ya tronaron. Y aquí les pongo las barritas de qué fue lo más importante para esas empresas por las que se lograron sus, o en las que se basaron su, su éxito. Y se fijan, el constante ha sido también el, el tiempo, el tiempo de ejecución, el tiempo adecuado para poderlo desenvolver, el tiempo que se le ha invertido para, para que finalmente vea la luz a algún producto. he tenido muchísimos conocimientos de algunos emprendedores que llevan muchísimo tiempo haciendo un producto, un servicio y, y no se dejan al, al, un segundo. ya. El, hay muchísimas ocasiones en la que la idea es buena, pero nos tardamos años en sacarlo a, a, a la realidad, a que la gente lo pueda ver. Eso también finalmente repercute en un tema de ejecución. Necesitamos sacar nuestro primer producto a que la gente lo pruebe. He conocido también emprendedores emprendedoras que me, que me dicen, no Isaac, todavía no está el 100, así todavía tiene como sus pequeños errores, pero por favor, pruébalo. Dime qué opinas, ¿no? Ya lo abres y luego, luego crashea, ¿no? Crashea es cuando falla. Y dices, ay, algo le pasó a mí. Dice, no, ahí no la aprietes, apriétela acá. Entonces ya empieza así como a jugar con él, a moverle, etcétera. Y entonces, es cuando te, es cuando la, la persona también detecta cómo tú interactúas con el producto y dices, ay, no sabe qué le ibas a picar ahí. Voy a anotarlo para que los ingenieros lo corrijan. Ay, no me di cuenta que puede también caber este error, etcétera. Entonces, entre más rápido tú sacas un producto a la luz, más rápido vas a tener tiempo para poderlo corregir y vas a tener una mayor cantidad de feedback y de información que te va a permitir que el producto mejore. Los productos tienen la oportunidad de mejorar. Entonces, no tenemos que esperarnos a que pase muchísimo tiempo para que un producto vea la luz. Porque también, entre más me tarda en sacarlo, mayor probabilidad de que alguien lo saque en menor tiempo y que me coma mercado pues va a ser más difícil, ¿no? Aquí pongo realidad contra expectativa y puse ustedes y no puse ninguna foto. La verdad es que cada uno tiene su mejor manera de poder enfrentar los emprendimientos. Aquí un poco con lo que quería cerrar la presentación es tienen que buscar tener alineadas lo que ustedes tienen de expectativa de un emprendimiento y lo que en la realidad puede suceder. Si ustedes alinean su expectativa con la posible realidad, van a poder enfrentar muchísimas cosas. Les pongo un ejemplo. Antes de que yo me lanzara a emprender, dije, voy a salir de deudas. Entonces, maté todas mis tarjetas, vendí mi coche, el departamento donde vivía lo renté y me fue a vivir con roomies. Entonces, bajé al máximo mi nivel de gasto y entonces fue que empecé a emprender y no tenía una carga de gasto significativa con la que de pronto si yo no tenía fuente de ingresos, no me pudiera salir de emprender y regresarme a trabajar. Entonces, tienen que alinear todas sus expectativas. Cuando tú tienes en tu expectativa decir, oye, sé que el primer año voy a generar bien poquito dinero o tal vez no genero. Entonces, ya cuando en la realidad dices, oye, pues generé dinero hasta el mes ocho y dices, ay, mira, salí cuatro meses antes de lo que tenía planeado. Cuando tú tienes también en tu expectativa de emprendimiento hasta perder dinero, dices, bueno, finalmente solamente hubo unos meses en los que estuve perdiendo, pero mira, para el séptimo mes ya también empecé a ganar, llevo oportunidad. Cuando tú tienes en tu expectativa que vas a tener problemas con tu pareja porque estás ultra metido en tu emprendimiento, cuando de pronto ya sí se presentan los problemas y dices, sí, yo ya tenía planeado que iba a pasar esto con mi pareja, entonces voy a tratar de anticiparle a ella que me ayude a salir adelante de esto. Cuando tú tienes en tu expectativa sacrificar tiempo con tus amigos porque necesitas estar metido en tu emprendimiento y eso empieza a suceder, es cuando empiezas a alinear las cosas para que no te haga una sorpresa, para que de pronto no digas, ay, no, ya me quedo saliendo de emprendimiento porque a mí nadie me dijo que iba a perder mi vida social, a mí nadie me dijo que iba a tener que ponerle dinero, a mí nadie me dijo que no iba a tener dinero para irme a las fiestas, irme de vacaciones o comprarme un coche, entonces, como les platicaba en la reunión pasada, creo que les puse un video donde aparecían unos niños que les ponían enfrente un pastelito y tenían que aguantar, creo que cinco minutos sin morderlo y les decía que justamente es emprender, tener la paciencia suficiente para permitir que las cosas sucedan para que eventualmente ustedes puedan tener la, la, su, su, su recompensa. Les agradezco muchísimo haberme prestado atención en estos, yo le quería llamar mitos y, mitos y realidades, pero me gustó mucho el nombre de expectativas versus realidad en el emprendimiento porque hay muchísimas cosas que nosotros tenemos la idea de emprender y que, y que a veces en el camino del emprendimiento, en esta escalera del emprendimiento, en los primeros escalones, no vemos lo que nosotros imaginamos que realmente iba a suceder. Muchísimas gracias Isaac por estas recomendaciones, esta charla tan práctica, de hecho, si lo teníamos programado escuchar esta primera parte, pues la experiencia, recomendaciones de Isaac y vamos a dejar un par de minutos para interactuar, alguna duda o inquietud, ya lo saben, pueden levantar su mano aquí en el chat y les damos acceso al micrófono o lo pueden escribir también y aquí yo le doy lectura. Aquí tengo unas preguntas, Isaac, que nos llegaron igual y te las voy leyendo. Aquí te felicito también la maestra Fandila, muchos saludos. Bueno, te pregunta a qué edad, a qué edad iniciaste tu emprendimiento. Hubo un caso muy particular, bueno, es muy particular el tema. Cuando estaba en preparatoria, como muchos de ustedes, tuve la oportunidad de tener una profesora que en quinto de prepa nos dijo, a ver Isaac, bueno, a ver todos, vamos a hacer una carta de cómo nos vemos en los siguientes años, así año con año, cuál crees tú que debe ser un hito o un objetivo que debes de cumplir. Entonces yo puse, ah, pues estoy en prepa, quiero estudiar en el ITAM a los 18 años, ahí la nota base. Quiero a los 20 años estar estudiando y trabajando lo que me permita trabajar en algo de mi carrera y seguir con mi universidad, ¿no? A los 22 años quiero consolidarme y que me crezcan en mi trabajo y etcétera, ya lo ponías, ¿no? Desde cosas así como objetivos profesionales hasta temas súper banales, ¿no? Yo dije, no, me quiero comprar mi primer coche a los 21, me quiero tener mi propio depa a los 25, así cosas que finalmente, entre cosas materiales y profesionales, tú como chavo de 17, 16 años, empiezas a alinear tu vida hacia eso. Yo puse cuando en mi carta que a los 30 yo quería emprender un negocio, dije, yo a los 30 quiero tener mi propio negocio y quiero hacer esto. Entonces, finalmente la maestra y los que están aquí profesores, nos dijo, denme una dirección que no vaya a cambiar. Si quieren, yo dije, pues la de mi abuelita, no creo que mi abuelita esté cambiando de casa cada rato, ¿no? Entonces, un día me dice mi abuelita, oye, Isaac, te llegó una carta. Dije, una carta. Yo ya tenía, creo que 22 años, a la mesa creo que se tomó como 3, 4 años para mandarla y recibí la carta y la vi y dije, órale, dije, mira, sí, mira, gracias a Dios se dio esto y porque pues tuve que empezar a trabajar, se logró lo otro y mira, pues porque me dediqué en el trabajo y la escuela, avancé en esto, etcétera. Entonces, me dio muchísimo gusto ver que se habían logrado los objetivos que había puesto en mi etapa temprana, ¿no? Y guardé la carta y eventualmente cuando tenía 28, 29 años, encontré la carta que me estaba cambiando de casa y dije, mira, mi carta y lo vi y dije, sí, tiene razón, o sea, yo me había comprometido conmigo mismo a que cuando tuviera 30 años quería emprender y todavía no logro entender qué es lo que yo quiero hacer en mi emprendimiento, pero estoy contento de mi trabajo, estoy avanzando esto, lo otro, pero voy a pensar qué es lo que quiero hacer. Total, cuando tenía ya 29 años, iba a cumplir 30, se andaba un poco conflictuado porque uno me sentía un poquito estancado donde estaba ya después de 10 años y había alcanzado el punto máximo en el que podía avanzar en la empresa y sentía que podía entregar más, pero tal vez ya no hay. Entonces fue cuando finalmente encontré esta oportunidad, vi un problema que podía resolver y arranqué mi compañía. Entonces, finalmente yo emprendí a los 30, casi 31 años y emprendí con la completa decisión y convicción de que necesitaba aprender muchísimas cosas antes y necesitaba generar ingresos para poder tener esa capacidad de independizarme y de poder hacer mi propio negocio. Muchas gracias, Isaac. Y una vez que ya emprendiste y ahorita pues estamos platicando al inicio lo que ha crecido la empresa, todos los metros cuadrados que abarcan y ya nos habías compartido un poquito la estrategia, pero aquí nos pregunté en el chat ¿cuál fue el mayor obstáculo que se ha presentado en tu emprendimiento? ¿Qué les puedes compartir? Te puedo decir que ha habido el uno fue muy importante, se lo platiqué la ocasión pasada, fue el terremoto. El terremoto prácticamente nos hizo perder toda nuestra inversión y tuvimos que empezar desde cero. Y el segundo reto, bueno, por llamarle reto, por no decirle crisis o problemática, ha sido creo que la pandemia. La pandemia nos provocó no solamente quedarnos ya sin ingresos y no por un poquito de tiempo, sino durante muchísimo tiempo y poder replantearnos muchísimas cosas, aprender a negociar con acreedores, con proveedores, con clientes. Ha sido un reto súper importante y más que el tema económico, yo creo que también es el tema psicológico, el poder permear una cultura positiva en el resto de las personas porque es como si ustedes de pronto en su familia ven que su papá y su mamá tienen un problema o algo así y tú dices, chingale, ya algo pasó, ¿no? Y le dicen a otro hermano, ¿qué supiste? Entonces, se hace un radiopasillo entre hermanos y te estresa que tus papás tienen un problema, ¿no? Entonces, imagínenlo en un trabajo, ¿no? De pronto dices, oye, ¿qué onda? ya no hay clientes, ya no voy a trabajar, sí me siguen pagando, pero ¿hasta cuándo me van a pagar? En el equipo es algo muy complejo y que nos ha hecho replantearnos las cosas y que sí, sin duda esta crisis ha sido muy un parteaguas en la compañía y también en lo personal y en lo profesional. Muchísimas gracias, Isaac. Sí, ya nos habías compartido ahí un poquito de los retos y también cómo ha sido el crecimiento de la empresa. y algún, bueno, hay varios casos de éxito, ¿no? De las empresas que se han hospedado ahí con ustedes, el gran caso de Kavak, pero ¿tú qué nos puedes platicar? O sea, ¿cómo ustedes han visto el crecimiento de que se instalen ahí o cómo los apoyan ustedes o cómo se acobijan en la comunidad? Compártenos. Realmente una empresa en el tamaño que ya tiene Kavak es muy poquito lo que podemos nosotros ayudarles. Realmente nosotros lo que aportamos es una que la cultura de trabajo de la empresa se desarrolle y se permee de manera adecuada. Nosotros creamos espacios creativos, abiertos, transparentes, con mucha iluminación, aire natural. Tenemos un excelente internet y al ser empresas 100% de tecnología necesitan una súper conexión. Entonces, nos ven a nosotros como un brazo habilitador que les permita reducir la problemática que puede tener una oficina. Realmente nos gusta muchísimo que nos buscan porque encuentran en nuestros espacios lugares donde ellos pueden crecer, avanzar, dedicarse a lo que ellos se dedican. Es como, por ejemplo, en sus casas, cuando tienen la oportunidad de que alguien les apoye con la limpieza o con hacer la comida, etcétera, pues tú ya te enfocas realmente en lo importante, ¿no? Ya no es así como decir, oigan, perdón, tengo que dejar la reunión porque se me están quemando los picoles, ¿no? Entonces, cuando tienes alguien que te apoya, tú te puedes enfocar en lo realmente importante. Entonces, esa es parte de lo que nosotros le transmitimos a los clientes, es tú enfócate en lo importante, enfócate en vender, enfócate en crecer, en vender coches, yo me encargo de tu oficina. Entonces, es lo mismo cuando vas en un hotel, te vas de vacaciones y sales bien temprano para irte a la playa, etcétera, y de pronto que les diga a su mamá, oigan, ya vámonos porque hay que atender la cama del hotel. Dices, mamá, estamos de vacaciones. Entonces, somos ese brazo que les apoya en que ustedes disfruten y trabajen mientras nosotros nos esforzamos en que todo esté funcionando correctamente. Excelente, ¿no? Pues un gran apoyo y aliados, ¿no? para las empresas y pues obviamente han visto el crecimiento de muchas, lo mencionamos al inicio, se han acobijado a empresas de tecnología, pero el crecimiento de ustedes pues es exponencial por todo el país. Y te voy a dejar una pregunta más de Luis Nava que te saluda, pero él te pregunta ¿cómo o de dónde te motivas para levantarte una vez que has caído o que has fracasado? Esa creo que es muy buena pregunta. Cada uno de ustedes tiene que conocerse a sí mismos y saber cuáles son las acciones o las cosas, esas son hasta cosas materiales o las actividades que los ayudan a cargar energía, a cargarse otra vez de cosas positivas. En mi caso particular, algo que me ayuda muchísimo es, como veis en mi foto de perfil, a mí me encanta salir a andar en moto. Y tampoco es como que salga a diario, ni tampoco a ocho días, pero cada vez que tengo la oportunidad de salir, sobre todo me ayuda en que has de cuenta que tu cabeza es como este vaso lleno de cosas y no es que decir de problemas. Entonces, no puedes ir pensando en los problemas y en manejar porque si no te concentras en el manejo, pues te sales de la carretera y chocas y te quebras la cabeza. Entonces, te obligas un poco a ir bajando de tu cabeza, a irla vaciando hasta quedarte concentrado meramente en el manejo. Hay mucha gente que corre y cuando corre necesita concentrarse en la carrera, en sus tiempos, en el ritmo, etcétera. Y poco a poco los problemas no es que desaparezcan, se empiezan como que a reclasificar en tu cerebro y llega un punto en el que ya llevas ahí un par de horas andando en moto o corriendo o nadando o andando en bici donde de pronto dices, a ver, ahora sí, realmente de este vaso no qué es lo más importante sino qué es lo que puedo resolver. Entonces dices, oye, pues creo que esto lo puedo arreglar así. Entonces empieza en tu cabeza a analizar cómo podrías resolver ese problema, ¿no? Luego después de los problemas que sí puede resolver, pues vienen los problemas que no puede resolver. Entonces, a veces lo que yo me digo es, bueno, pues finalmente del que no puede resolver ya sea algo que no se puede resolver. Entonces, ni para qué seguirle invirtiendo tanto tiempo a eso. Mejor trato de arreglar los que sí puedo para bajarle la carga a este vaso y únicamente dejar aquí los que ya sé que no se pueden resolver e ir buscando la manera de sacarlos. Porque a veces esa pedrita en el zapato que es el problema que no puedo resolver nos desenfoca del resto de cosas que sí se pueden. Entonces, a veces yo trato de sacar en el, tengo mi lista de pendientes como quisiera que tengo mi cuaderno. Pues trato de sacar lo que es fácil de sacar para quedarme ya al final del día con el que es bien difícil y ya entrarle de lleno a él. Pero sí, o sea, levantarte todos los días es, cuando hay una crisis, hay una problemática es complicado. Entonces, sí los invito a que encuentren cuál es ese escape que tienen personal. Porque a veces el escape es decir, es mi novia. No, realmente hay ciertas cosas que solamente ustedes encuentran. a veces puede ser hasta algo muy pasivo, ¿no? Como leer o ver una película o algo, pero tienen que detectar cuál es esa receta que los va a ayudar a ustedes a regresar siempre al punto de inicio para que puedan levantarse todos los días. Hay veces donde también se vale, ¿no? Es un domingo, un sábado, dices, no me quiero levantar y te avanzas a las 10, pero ya a las 10 ya te levantas decidido, ¿no? Entonces, traten de encontrar eso que les ayude a ese reset mental. Muchas gracias, Isaac. Me encantó eso de que encontramos nuestro escape, ¿no? Cada uno tenerlo bien identificado para precisamente reiniciarnos y tener esa fortaleza como lo que comentaba Luis de una vez caído, como de fracaso, como afrontarlo. Agradecemos muchísimo tu participación. Ya ves, estuviste en el año pasado, dijimos que ibas a regresar, esperábamos ya presencial, pero continuamos de manera virtual. Así que, pues vamos a seguir extendiendo las invitaciones y ahora sí esperamos unas próximas eventos presenciales que ya nos hacen mucha falta. Por lo pronto, agradecemos la asistencia de todos ustedes que se están conectando en estas sesiones. Hoy celebramos las 12, ya estamos a dos sesiones de terminar este programa. Por ahí les pusimos el link de registro. Una cosa es el registro que haces para acceder a la conferencia y ahorita tienes que llenar ese link para tu constancia. Por eso es importante que se llenen los dos porque validamos tanto asistencia como registro. Ya estamos a punto de cerrarlo. Muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión y Isaac, voy a dejarte el micrófono para un mensaje final y despedirnos de la sesión. Yo creo que el tema principal en lo que está sucediendo con el tema de la pandemia es que realmente pongamos en perspectiva qué es lo que es realmente importante para nosotros. Siempre se los voy a decir a todas las personas que no solamente trabajan conmigo, sino que también conozco, ustedes no son un trabajo, ustedes no son eso que están haciendo actualmente, sino realmente son las actitudes y las acciones que tienen con todas las personas que los rodean. Entonces, traten de ser siempre muy positivos, siempre tratar de ayudar a todas las personas que les sean posible. Es algo que traigo de convicción de vida es siempre ayudar, colaborar, asesorar, etcétera. Por eso es que les dejé ahí mi Twitter, pueden escribirme, buscar, preguntar. Ya ahorita hicimos una asociación de espacios colaborativos y me dio muchísimo gusto que se sumó alguien de Mazatlán. Estoy casi seguro que llevo a nosotros gracias a ustedes y que seguramente cuando podamos otra vez volvernos a ver y a reunir, podemos hacerlo en algunos de estos espacios colaborativos que se han ido sumando y ya, ayuden. Hasta que les duela. Muchísimas gracias, Isaguí. Es parte de seguir creciendo la comunidad, así que seguiremos muy atentos a lo que estás haciendo y pues que ahí nos cuides y les dé seguimiento a los emprendedores sinaloenses. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Que pasen una bonita tarde.